Bienvenido al episodio 223 del Mastermind Podcast Challenge con tu host, Derek Israel. Y hoy continuamos en esta miniserie que llevamos en el Mastermind Podcast Challenge de 365 días, 365 podcasts. Y en esta miniserie estamos hablando específicamente de los principios, principios que son como reglas eternas, fundamentos que tenemos que tener en cuenta que nos ayudan en nuestro desarrollo personal. Tenemos que entender que hay ciertas cosas que podemos percibir, entender y controlar en nuestra vida que nos ayudan a desenvolvernos y a crecer de manera progresiva y rápida siempre y cuando nos concentremos en estas cosas, en estos principios. Y por eso son tan fundamentales. Uno puede hablar muchas cosas de desarrollo personal, muchos hábitos, muchos libros se pueden recomendar, pero cuando hablamos de los principios, estamos hablando de la substancia, estamos hablando de las bases del edificio, ok? El edificio que puede ser tu vida, esa obra maestra que puede ser tu vida si cultivas bien los principios. Y ya en el Challenge hemos discutido el principio de la innovación, que es el principio que habla sobre que siempre en tu vida debes estar innovando, haciendo las cosas de una manera novedosa para poder mantenerte óptimo en el desarrollo personal. Y eso aplica en todas tus áreas, relaciones, trabajo, espiritualidad y demás. Uno de los principios que hemos discutido, también discutimos en el episodio 222, el principio de la prosperidad, ok? Que es que la vida quiere darte y quiere abundarte, literalmente llenarte de abundancia, pero a veces somos nosotros mismos los que comprometemos ese proceso natural de prosperidad, ok? Y lo comprometemos con creencias limitantes, lo comprometemos con no saber recibir, cuando la vida a veces nos quiere dar algo, hay que saber recibir, hay que ser, hay que practicar gratitud. También el principio de la prosperidad exige que uno dé más de lo que pide. Mucha gente no le gusta hacer esto, por consiguiente sabotean su propio progreso y este principio de la prosperidad no funciona al máximo. Y hoy te traigo otro principio que quiero que consideres y que lo medites aquí en el Mastermind Podcast Challenge, que es el principio teleológico. El principio teleológico y este bien crítico para tu desarrollo personal. Porque lo que sucede con este principio es que tiende a impulsar todos los procesos de vida, ok? Entiéndase, pensamientos, emociones, creatividad, pasión, la biología, ok? La genética, todo lo que está sucediendo metafísicamente en esta realidad lo tiende a impulsar siempre hacia el futuro. Y hacia mejor, ok? A eso es lo que yo le llamo principio teleológico, ok? Que básicamente el impulso de la vida hacia que en el futuro sean mejor. Una orientación de la vida hacia el porvenir. Y cuando tú buscas la palabra teleología o teleológico en Google. Básicamente lo que te va a decir es eso, dirección hacia el futuro. Vamos a buscar aquí ahora mismo en Google la palabra, ya que últimamente me gusta hacer eso para tener una definición más clara. Teleológico, estoy buscándolas que ahora mismo en Google, ok? Y cuando vamos aquí al primer link que dice definición de lo teleológico, dice adjetivo que se refiere a aquello que está involucrado, disculpame, vinculado a la teleología. Según se define, es la doctrina centrada en las llamadas causas finales, es decir, los fines. Y obviamente las causas finales y los fines se encuentran siempre en el futuro, ok? La teleología forma parte de la metafísica que busca analizar los propósitos y los objetivos que persigue un ser o un objeto. Los propósitos y objetivos que siempre están en el futuro, ok? Así que el concepto de la teleología se originó en la época de la antigua Grecia y básicamente se concentra siempre y se orienta a la causa final, a lo que aún no ha pasado. So, básicamente esa es la definición de diccionario académica. Pero aquí para el Mastermind Podcast Challenge, este principio teleológico en arroya bichuela, es el principio que te impulsa a ti a que en tu futuro, tus objetivos, tu propósito, tu causa final, my friend, sea la guía, sea la grúa que está arrastrando el vehículo de tu presente. Si tú te imaginas que tú estás en una línea del tiempo, en un vehículo, yo quiero que te imagines que ese vehículo tuyo está anclado con una grúa y esa grúa está arrastrando tu vehículo por la autopista del tiempo y está al frente del vehículo, no? Pues esa grúa básicamente es el principio teleológico, que es que la vida tiende a arrastrar las cosas hacia adelante, hacia el porvenir, hacia lo que está hacia el frente y no atrás. Sin embargo, la mayoría de las personas, tú y yo, claro que pecamos de esto, a veces queremos anclarnos en el pasado, vivir en lo que ya pasó, ser determinadamente orientados. Lo contrario a teleológico es determinismo, determinado, algo que ya sucedió es lo que ancla la vida, lo que sucedió alias el pasado, ok? Lo que sucedió es lo que está literalmente dirigiendo la vida, eso es una manera de ver la vida y gente podría pensar así, sin embargo, yo creo fielmente en lo que he encontrado en lo más profundo de mi espíritu y te invito a meditar sobre esto en tu propia vida. Es que no, la realidad no es determinadamente orientada, es teleológicamente orientada, es como si estuviera en un eterno expandir todo el tiempo hacia lo que aún no ha sido ocupado. Todo quiere crecer, todo quiere moverse hacia adelante, todo quiere acaparar, ok? Tu mente quiere crecer, tu espíritu quiere desarrollarse, tus habilidades físicas quieren acomplejarse, ser cada vez más perfeccionistas, cada vez más afinadas, cada vez más desarrolladas. Si tú logras mantener tu mente en blanco sin comprometerte, o sea, sin autosabotearte y sin comprometerte a ti mismo, o sea, sin comprometer tus resultados, lo que quiero decir, sin comprometer tus propios resultados, tú vas a notar que naturalmente tu vida va a empezar a dirigirse hacia buenos caminos hacia el futuro. Es solamente cuando estás en el overthinking, con un mindset negativo que te queda estoqueado en el pasado, cuando tú aprendes a meditar, cuando tú aprendes a centrar tu mente, cuando tú aprendes a vivir en serenidad, aunque sea por 24 horas, porque empiezas a practicar la espiritualidad y demás, tú rápido comienzas a ver el flujo hacia adelante de tu existir. Y esto se refleja con ideas de qué puedes hacer en el futuro, nuevos proyectos, viajes, mudarte de país, tu mente comienza a organizarse hacia un porvenir. No importa lo que tú estés pasando hoy, si tú encuentras serenidad, inmediatamente vas a encontrar teleología, dirección hacia el futuro, una grúa jalando el vehículo de tu presente. Ahora bien, esto no quiere decir que tú no vivas en el presente. Claro que sí, tienes que estar en el presente todo el tiempo. Básicamente esa es la práctica espiritual más difícil de todas. El poder mantenerte aquí y ahora no importa lo que esté sucediendo. Eso sí es importante, sumamente crítico. Sin embargo, aunque estés viviendo en el presente, puedes volverte consciente de cómo en el presente siempre hay una pulsación hacia el futuro. Hay como un impulso hacia el porvenir. Hay como un deseo, como un hambre de realizar lo que aún no se ha realizado. De materializar lo que aún es potencial. Y esa fuerza progresiva, teleológicamente orientada, ese impulso es lo que yo le llamo el principio teleológico. Es algo más grande que tú. Tú no tienes que esforzarte, my friend, para encontrar el principio teleológico en ti. Tú lo que tienes que es, tú lo que tienes es que dejar de ponerte el pie tú mismo. Tú lo que tienes que dejar es el autosabotamiento. Cuando te saboteas tus propios resultados con pensamientos negativos, ok, con pasarte con personas que no te convienen, con hábitos dañinos para tu cuerpo y que tú sabes que son dañinos y como quieras sigues realizando esos hábitos. Ahí sí, cuando tú te pones tú mismo tu propio pie, ahí no hay principio teleológico que valga. Ahí lo que hay es estancamiento. Ahí lo que hay es aguas negras. Cuando se estanca el agua, se vuelve negra. Se reproducen los mosquitos y las cucarachas. Eso es lo que pasa cuando no hay un flujo teleológicamente orientado. Sin embargo, cuando esa agua fluye en una corriente siempre al porvenir, siempre el agua va a fluir a donde hay menos concentración de agua. Eso es lo que impulsa el movimiento teleológicamente orientado. Pues cuando pasa eso, cuando pasa eso, las aguas que antes eran negras se convierten en ríos de aguas cristalinas. Aguas donde uno puede bañarse y deleitarse y mojarse. Aguas frescas, mañaneras de lluvia y de risas y carcajadas. Sin embargo, cuando no hay principio teleológico, se estancan esas aguas. Se llenan de insectos. Cuando hay flujo teleológico, hay vida, hay flora, hay vitalidad, hay comida, hay reproducción, hay risas, my friend. Y esa es una metáfora para tu vida. Si te estancan, my friend. Estás literalmente comprometiendo la evolución. El porvenir. Y no solamente tuyo, sino de todos. Porque todos estamos infinitamente conectados. Ok, infinitamente conectados. Si todos nos pudiéramos comprometer con nosotros mismos a encarnar, no importa lo que esté sucediendo en nuestra vida, ese principio teleológico en nuestra existencia, con nuestro ejemplo, en nuestro caminar, créeme que pudiéramos construir un mejor país, una mejor nación, una mejor humanidad, empezando por construir una mejor vida en nuestra existencia individual. Porque la teleología siempre te va a arrastrar hacia lo mejor, hacia el tú futuro que es más grande que tú, que tiene más capacidades, más conocimiento, más sabiduría, más fortaleza, más resiliencia. Eso no te ponga el pie. Eso se manifiesta natural. Tú no tienes ni que pensar en eso. Tú lo que tienes es que permitirte ser. Es como cuando te montas en una machina, en una feria o en una fiesta patronal. De repente tú te pones el cinturón y eso arranca y ya no hay vuelta atrás. Puedes gritar, patalear, vomitar. Puede pasarte 60 cosas dentro de esa montaña rusa, dentro de las tacitas o lo que sea donde te montes. Pero esa machina se mantiene en movimiento en contra de tu voluntad. Pues así mismo es el principio teleológico. Una vez te sientas y te dejas llevar, te diriges hacia el futuro que necesitas y pretendes manifestar. Pero no te puedes tú mismo autosabotear. Tú con tú. Deja que Dios se manifieste en tu vida teleológicamente. Deja ir el pasado para que esa grúa pueda arrastrar el vehículo de tu vida en el tiempo. Perdona. Aprenda a soltar. Elimina ese determinismo. No hay nada que te determine. Solamente tus propios pensamientos que pasan en el presente suceden aquí y ahora y comprometen el futuro. Tu principio teleológico. Lo que podría ser tu último potencial. El tú que es más grande que tú. Ese es el principio teleológico y está en ti, pulsa en ti, vive en ti, igual que el principio de la innovación, igual que el principio de la prosperidad. Pero tienes que aprender a ver y más importante aún, aprender a encarnar. Así que este fue tu amigo Derek Israel. Comparte este episodio con alguien que tú sabes, sabes de corazón, que este episodio le puede tocar deep. Busca en tu sentido teleológico. Busca en tu intuición. ¿A quién tú crees que esto le puede servir? Y envíaselo. Una sola persona. Créeme que hace la diferencia. Si estás escuchando esto en Facebook, my friend, suscríbete a mi canal de YouTube. Busca Derek Israel en YouTube y suscríbete. Es crítico para que puedas ver todos mis videos y lo que voy a estar haciendo en el futuro. Créeme que es bien, bien grande. Ahora mismo estoy un poco aislado de las redes sociales. Estoy como en una especie de retiro espiritual y familiar. Pero pronto voy a estar volviendo de lleno con muchos más videos, muchos más escritos, muchas entrevistas, muchos proyectos nuevos. Estoy como reinventando en el laboratorio lo que va a convertirse ahora en Derek Israel. Así que sumamente pendiente al challenge. Cada vez se pone mejor. Nos estamos acercando al día 365. So que I'm excited about that. Suscríbete a mi canal de YouTube. Y el libro que te voy a recomendar hoy tienes que comprarlo porque es un libro que te va a mantener teleológicamente orientado. Con hábitos y rutinas. Es uno de los libros que más a mí me ha dado hábitos y rutinas para poder ser productivo, para ser más feliz, para mantener mi fitness, mi cuerpo como lo quiero. Así que es crítico. Acompaña este libro a todo viajero teleológico. Se llama The Miracle Morning. La mañana milagrosa. Créeme que este libro no te va a desilusionar. Así que te voy a dejar los links para que compres ese libro en Amazon. Búscalo en el caption. Búscalo en el description. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!